En el altar se juran amor eterno, pero ante el juez terminan peleando bienes y a los hijos, en la realidad que plasma el censo del Inegi en lo relativo a la nupcialidad en Nuevo León. El Estado fue de los primeros lugares a nivel nacional en la relación matrimonio-divorcios en la última década. En los años 2014 y de 2016 a 2019 fue el campeón absoluto. A continuación las cifras. En el 2010 hubo 24.1 divorcios por cada 100 matrimonios. En 2011, 25.5. En 2012, 28. En 2013, 25.2. En 2014, 31.7 parejas se divorciaron por cada 100 que se casaron. En 2015, 35.1. En 2016, 56.3. En 2017, 66. En 2018, 63.8. Y en 2019, 56. Y aunque la inmensa mayoría son divorcios hombre-mujer, del 2018 al 2019, la cifra de divorcios hombre-hombre se duplicó. Y la de mujer-mujer se cuadruplicó. A partir de 2016 hubo un boom por la entrada en vigor de la figura de divorcio incausado. Y quedaron atrás los llamados necesarios, en los que el demandante tenía que aprobar una de las 19 causales de divorcio, explicó la magistrada de la quinta sala de lo familiar, Graciela Bucana. Sí, sí se está facilitando para los que no son buenos matrimonios, porque no es como que salió la reforma y si es un buen matrimonio se tienen que divorciar, ¿verdad? Pero para aquellos matrimonios que ya estaban desechos y que estaban solamente por cuestión legal, se les vino a facilitar. Entonces hubo lo que podemos llamar un boom de divorcio incausado, porque todo el mundo dijo, oye, tengo años o tengo un matrimonio que no lo quiero mantener. Y se vino a dar una modificación que se refleja en las cifras del INEGI. Sin embargo, aunque existe la posibilidad de tener un divorcio administrativo con la voluntad de ambas partes o con un convenio, el 94% de las parejas se fue por la vía judicial. De los 107.626 que se registraron de 2010 a 2019, en 101.289 divorcios, tuvo que intervenir algún juez de lo familiar, civil o mixto, independientemente de si se trató de un divorcio necesario o voluntario. La mitad están en una situación no tan favorable cuando hay menores. Cuando hay situación de alimentos. Lo ideal sería que hubiera una corresponsabilidad de ambos padres en relación con los hijos, sobre todo cuando los hay. Pero desafortunadamente en muchos de los casos, o en los casos que a mí me toca ir ver, porque pues obviamente llegan a mí los que están más peleados, ¿verdad? Los que se quedan en juzgado tal vez arreglaron, pero los que llegan aquí y generalmente son por cuestiones de alimentos. La magistrada reveló que a pesar de que la justicia facilitó los procesos, las exparejas prefieren pelear. Vamos a poner un ejemplo difícil. En un caso de una infidelidad, bueno, ya no tienes que demandar por adulterio, ¿verdad? O por injuria, que muy difícil era de probar el adulterio. Entonces, esa sensación de enojo hacia la contraparte promueven un divorcio incausado porque ya no hay necesario, pero traen eso y que yo quiero que se manifieste. Inclusive vemos los escritos que no es necesario, no hay necesidad de poner ninguna causa. Y fue adultera la persona con tal y esto y además es así. Es información innecesaria. Yo le digo a los abogados, ¿para qué lo ponen? Nada más irritan a la contraparte y empiezan los estires. No, pues es que el cliente quiere que quede plasmado. O sea, no pueden superar eso. Y eso es lo que se tiene que trabajar para tener una mejor sociedad. Con las estadísticas se pueden definir otras situaciones, como que la ola de divorcios incausados ya llegó a un punto de regularización. Imágenes Pedro Flores, Sandra González.